Ya estamos de nuevo con ustedes, volvemos a recordar el teléfono de directo 986-900-924, enseguida vamos con sus llamadas, ya saben que aquí también hablamos de actualidad y la actualidad alcalde le ha llevado a Madrid como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias a reunirse con el ministro de Economía, no sé si le ha convencido la respuesta que le ha dado a la petición que hacía para los municipios, para los consejos. No, no me convenció nada, efectivamente me reuní con Montoro, esta semana, a principios de semana, tuve una reunión, fue una reunión larga, estuvimos dos horas, y yo lo que le planteé en nombre de los ayuntamientos es que los ayuntamientos somos la única institución que tiene superávit, el de Vigo tiene 22 millones de superávit, y queremos gastarlo, no queremos que el dinero que ahorramos los ayuntamientos lo gasten otras administraciones, las comunidades autónomas, o el gobierno de España o la seguridad social. El ahorro de los ayuntamientos es para cada ayuntamiento, significa que nosotros queremos gastar 22 millones de euros, ¿y eso qué significaría? Más política social, más política de empleo, más inversiones, más humanizaciones, más deporte, porque 22 millones es mucho dinero. Entonces, como somos cumplidores y gente seria, tenemos, en lugar de cero superávit, tenemos un superávit positivo, y queremos que nos lo devuelvan, entonces, claro, ¿qué sucede con las comunidades autónomas? Que no cumplen, gastan más de lo que tenían que gastar, la seguridad social gasta más de lo que tenía que gastar, y el Estado, res con ras, pero tiene un inmenso déficit. El Estado 25 mil millones, las comunidades autónomas 16 mil, y nosotros 5 mil descendentes, ellos menos 25, menos 16, y nosotros más 5 mil, nos lo tienen que dar, lo queremos, es nuestro, porque no nos lo dejan gastar, no nos lo pueden quitar, si no nos lo quitaba, pero se quedan en el ahorro. No, lo queremos gastar, porque si no van a gastar las comunidades y nos van a quitar a nosotros la capacidad. ¿Y para qué lo queremos? Pues mire, yo quiero dar más becas de inglés, yo quiero dar más dinero de cheque social, damos dos millones, pues si me dejan doy tres, porque hay necesidades, quiero dar becas de comedor, ya damos todas, ya no se pueden dar más, porque las cubrimos todas. Entonces, más plan de empleo, humanizar muchas más calles, hacer más instalación deportiva, bueno, digo, tenemos buenos recursos, la inversión va bien, dentro de poco empezará a haber docenas de calles en obras, están a punto de empezar, entonces empezará otra vez la obra, en todas partes. Pero no, no, nos dijo que no, y no queremos, no aceptamos un no por respuesta. El martes tenemos una reunión oficial, como Comisión Nacional de Administración Local, y ahí tomaremos decisiones. Hoy yo me reuní con todas las federaciones autonómicas de ayuntamientos, yo soy el presidente de toda España, me reuní con cada uno de los presidentes autonómicos, el martes reúno la Comisión de Gobierno, y el martes empezamos la reivindicación. Y es dinero de la gente que no queremos que se lo quede el Ministerio de Hacienda, no queremos. Es el dinero de Vigo, es el dinero de los municipios, es el dinero de la gente de Vigo, y no queremos que se lo quede ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. Es dinero para gastar y para gastar en favor de la gente, no para que se lo quede en otras instituciones que lo gastan en cosas que a nosotros no nos interesa mayormente. Alcalde, apunte porque van tres de golpe de Facebook, perdón, de los que nos llegan al correo electrónico y de los que nos llegan a Twitter. José Antonio le dice, ¿para cuándo la humanización de la avenida Atlántida en Alcabre? José Benito le dice, ¿cuándo comenzarán las obras en García Barbón, en el tramo de la calle Oporto y Serafina Bendaño? Y después, Dino Seto, un habitual de este programa, le pregunta que cuándo le van a poner derecho su brazo izquierdo y después qué pasa con los planes de empleo. ¿Cómo van los planes que se está haciendo hoy en día en planes de empleo en el Ayuntamiento de Vigo? Bueno, pues algunos ya están en marcha, otros están a punto de entrar en marcha, porque como aprobamos presupuesto con tiempo, este año van a buena marcha. Ya se están haciendo los planes de empleo a través de instituciones sin ánimo de lucro, estas que son de no competitivo, ya están en concurso los competitivos, y ahora ya empezarán a salir todos los programas por un valor de 5 millones de euros, que es lo que dedicamos a planes de empleo. Pero además empezarán las obras, y es otro plan de empleo, porque mucha gente, y hay que decírselo a Dino Seto, que le agradezco mucho que cada jueves nos siga aquí, cada obra son empleos, pues una obra genera 30 empleos, 40 empleos, 50 empleos, y ahora empezaremos masivamente las obras, porque se necesita siempre el tiempo del proyecto, de la contratación, y empezaremos, y empezarán a velocidad. Nos preguntaban García Barbón. Bueno, García Barbón quedan dos cosas. Queda uno, la acera izquierda que nos quedó sin hacer, que llega hasta el Cruz Financiero, más o menos. Bueno, estábamos esperando a que para la lluvia, porque una obra con lluvia es una obra que va lenta, que hay que ralentizar, y que produce mucha incomodidad. Da la impresión de que esto tiene que haber parado, la lluvia, porque claro, no podemos seguir con estas lluvias toda la vida. Y tan pronto preveamos que, hombre, abril, mayo, ya la cosa, vamos a arrancar. Pero además, va a salir a contratación desde el nudo de, desde la zona de confluencia con Rosalía, desde, perdón, el Cruz Financiero, hasta confluencia con Rosalía. Y de confluencia con Rosalía, hasta Exac Peral. Eso ya. Pero además, ya está también en ese trámite de la contratación, la parte que nos queda de Rosalía de Castro. Y ya están los transversales, de tal modo que en esa zona, dentro de muy pocos meses, va a haber obras por todas partes. Lo queremos acabar ya definitivamente. Queremos dejar esa parte de la ciudad humanizada para los siguientes 100 años. ¿Y qué significará eso? Pues cientos de empleos. Ahí van a encontrar durante ocho meses, nueve meses, empleo, cientos y cientos y cientos de trabajadoras y de trabajadores. Bueno, y en esa parte también, la avenida Atlántida. La parte de Atlántida, desde el nudo hasta Bolzas, ya se humanizó. Y ahora arrancaremos desde la rotonda, la confluencia con el VG20, en la parte alta, hasta la playa de la Fuente, hasta el Museo del Mar. Y irá ya. O sea que yo tengo ahí un compromiso en Atlántida, y le tengo que decir a la gente, a la gente de Alcabre, que esa humanización se va a hacer y va a quedar estupendamente. El brazo de Dinoseto. Ah, bueno, el brazo de Dinoseto. Bueno, y se lo tengo que decir a Dinoseto, ¿no? Dinoseto sigue siendo la joya de la corona. Sigue siendo lo más querido en Vigo, lo que todo... Y me preguntan, y se lo quiero decir a Dinoseto para que lo sepa, yo hablo con él, ¿no? Porque en el Museo del Alcalde yo hablo con él. Bueno, todos los niños de Vigo atienden al Dinoseto y me preguntan muchísimos que cuando nace el Dinosetito. Esto es un... bueno, es una demanda colectiva, ¿no? Y le quiero decir a Dinoseto también que el alcalde Gondomar me pidió un huevo que se lo lleve el Dinoseto para ver si crece uno allí, nace uno, y va a haber Dinosetos por todo Vigo, y va a nacer pronto el Dinosetito. Y es querido, la ciudad lo queremos. Pero siempre hay imbéciles. Siempre hay imbéciles. Siempre hay imbéciles que se cuelgan. Es una broma, es un chiste. ¡Ay, qué graciosos son los imbéciles que se ponen y se suben a él, lo deterioraron un poquito, y alguien se colgó del brazo y le torció un poco. Efectivamente, el brazo izquierdo lo tiene torcido hacia la derecha, porque alguien se debió colgar y hacer la broma estúpida. Siempre hay vandalismo, hay imbéciles. Son imbéciles. Los que hacen esto son imbéciles, descerebrados. Ya lo tengo que decir así. ¿Dónde va? ¿Dónde va esa gente? Y lo vamos a reparar de forma inmediata. Una escayola rápidamente y enseguida. Sí, ponemos una escayola para que cuando nazca el Dinosetito, pues tenga a la mamá ya curado el hueso y curado el brazo. Flora, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, que le escucha al alcalde, ¿cuál es su pregunta? Por preguntar el señor alcalde. Yo se va ahí con dos o tres veces, incluso con escritos, que le pedín cousas para el parque de San Pelayo de Navia, para que para Emilio Crespo. Sí. Le pedí una tirolina e le pedí varias cousas, porque este parque está muy poucas cousas. Gracias por ponerlos al parque de Mayores. Sí. Y ahora quiero pedirle otra cousa. A ver. Na salida do camiño de 174-76, que queda dentro de estango e a banca, Sí. Allí, cuando chove moito, os coches nos ponen perdidos. Se queríamos unha rejilla, como puseron o lado de arriba. Correcto. Vale. De acordo. E dos perros, referente aos perros, era ver que mandaron un policía anoite, polas bañase aquí o parque. Para mirar os perros que se dan e caí o solta, que fa o que ia laxar e marcha. Perros no parque. Bueno. Vale. Moitas gracias, Flora. Moitas gracias a usted. Moitas gracias. Bueno, a ver, Parque de San Pelayo de Navia, que efectivamente pusimos, sea un parque de Mayores. Bueno, nos vamos a reformar e ampliar todos os parques de Vigo. Se a tirolínia cabe, porque claro, a tirolínia necesita moito espacio. Tirolínia é unha das grandes atracciones dos parques. Pero claro, a tirolínia necesita un espacio importante. Se alle dicen a Flora, se alle digo que sí. E que vamos a ampliar o número de xogos que hai ali, e tratar de completalo o máximo posible. Moitas veces o que sucede é que o parque da de sí o que da de sí, e non o podemos ampliar demasiado. Pero bueno, en San Pelayo se poden poñer cousas, e vamos a poñelo. Bueno, os canes nos parques de rapaces, terminantemente proibido. Terminantemente proibido. Isto é un ataque contra a salud pública dos rapaces, dos máis pequenos, e de ningún modo. Isto sí que é un tema de gran envergadura. Cernas beira-rúas non nos agrada. Pero que os canes estén xogando, soltos, facendo excrementos, poñendo excrementos en os parques, non é unha cuestión que vayamos a tolerar en absoluto. E pobre do que collamos. Pobre do dono dun can que collamos. Porque un rapaz non se pode infectar. E un rapaz, cando volo deixades os pais, os avós, deixades nos parques, pois o parque ten que estar preparado, pois non podes estar ali todo o día mirando que fallo o neno ou a nena. Ten que poder xogar, ten que estar ali. E, portanto, é un delito deixar que os canes estén nos parques de os rapaces. Mandaremos ali a policía por Sampaio de Navia, a Flora. Bueno, me quedo con o dato de que hai que poñer outra rexilla máis. Bueno, moitas veces sucede que a forma de faceros desagües non se fixo suficientemente ben. Eu digo que le damos, e o temos medio cambiado, xa cambiamos moito máis da mitad de Vigo, xa un Vigo distinto, moderno, bonito, xa estamos orgullosos da ciudad. Porque agora xa todo o mundo dice que Vigo hacía o máis bonito do mundo. Xa todo o mundo, mo dice, alcalde, Vigo hacía o máis bonito do mundo. Outro día, me decía unha reunión, estuve en un municipio con estas cousas que estou facendo do Partido Socialista, reunín alcaldes, e me dixo un que estaba ali, e dixo, eu son de Vigo, vivo en Vigo, pero bueno, nací aquí, en este lugar, e é certo que Vigo me decía, xa é a ciudad máis bonita de España. E eu lle corresín, non é a máis bonita do mundo. Estamos na outra derivada. Por iso, vemos a rejilla flora e apoñemos, no 174, xa tomei nota. Bueno, pois, a mellor isto tarda un pouco. Estas obras de facer unha rejilla, xa require que os ingenieros teñan que facer o estudio, facer o proxecto, diseñalo, poñelo, e encargarnos de que drene ben. Ten que estar conectado con as pluviales, e portanto, hai que facelo en condiciones. Pero xa, lle digo que vamos estudiar, o faremos, con respecto a mellora de xogos, tamén lle digo que tamén. Pero isto é algo que digo de todos os parques de Vigo. É unha gran cuestión que eu planteixo para este mandato. Seis grandes parques, seis macro parques como de Berbés, e despois todos aqueles xogos en todos aqueles parques de nenos que os necesiten. Porque nenos é unha vez na vida. E eu quero que os nenos de Vigo teñan unha infancia que teñan lugares para xogar e que vos as nais, os pais, os avós, citades tamén a felicidade de saber que o rapazo a rapaza, o neno, a nena, te un parque. Eu sei que a nena de Paula é unha enamorada de Castreros, e con que lle gusta de Castreros. Casi non sabía falar e xa queria ir para Castreros. Vamos con un contestador automático tamén porque já saben que queremos dar cabida. Tenemos moitos mails, tenemos moitos contestadores, tenemos moitas chamadas e queremos dar cabida a todo, aunque a veces non é posible porque hai moita gente de Alcalde que non pusieron mi mail, non mandé, pero é que hai moita demanda. Así que vamos a escuchar tamén. É el 986229423. Quería pedirle, por favor, ao señor Alcalde, que nos saque un árbol en la ribera del Berbés que está en la esquina de la cancha de baloncesto y nos ponga baldosas. De hecho, árbol siempre está lleno de agua, nos impide pasar a las mamás y a las abuelas con los carritos de los bebés y, por favor, que nos poden los árboles también de la ribera que nos están llegando a los balcones. Muchas gracias. Muchas gracias y tiene toda la razón. En el Berbés, la reforma que se hizo en el Berbés hace 15 años o más fue mala. Primero, hundieron la plaza que eso es una cosa impensable. La plaza del Berbés que es donde nació Vigo, que era una playa, la hundieron y está ahí hundida. Está allí metida allá abajo y más parece ahora unha especie de anfiteatro que una plaza donde nació la ciudad. Luego, el problema es que esto ya no se puede arreglar porque le metieron un gran colector por debajo de la carretera y arreglar esto costaría millones y millones y millones de euros y no se puede. Después le metieron un aparcamiento debajo de la plaza que es otra cuestión pésimamente pensada y al final la plaza está mal. Después, hicieron y plantaron aquellos árboles que están allí efectivamente al lado de la cancha de futbito que hay en un lateral de la plaza y los árboles tienen todo tipo de problemas. Primero, efectivamente, ya crecieron y al crecer ya tapan la vista molestan en los pisos del entorno y producen lo que los árboles no pueden producir en las ciudades molestias en las ventanas en los balcones y a los ciudadanos. Los árboles en las ciudades no son árboles de montes no son árboles de espacio abierto son árboles urbanos y por tanto no pueden subir de los primeros pisos. Además, allí en el medio está un monumento extraordinario precioso que nadie sabe que lo hay porque los árboles lo tapan y ese monumento esa escultura que estaba en el centro de la plaza como la plaza es un aparcamiento y está hueca no aguanta el peso entonces la cambiaron y la rodearon de árboles y la mataron porque no se ve y después lo que nos dice adicionalmente esta señora en el contestador y es que yo eso no lo sabía a más a más algún árbol está tan pegado a la cancha que no permite ir por el entorno. Yo creo que tenemos que ver qué hacemos ahí. Es decir, ese árbol lo arreglaremos e iremos y veremos cómo lo arreglamos podarlos se puede hacer pero yo creo que ahí teníamos que cambiar la ornamentación. En la ornamentación las barcas están rotas ya se pudrieron vamos a cambiarlas pero seguramente teníamos que hacer un diseño distinto. ¿Sabe qué problema tenemos ahí? Que esa es una plaza de diseño y que tiene un autor un arquitecto y el arquitecto no quiere que se toque la estructura de la plaza como él la dejó entonces parece una tontería pero no podemos no se puede cambiar algo que hizo un cuño de arquitecto y por tanto tenemos que pedirle permiso y si no irá es un proceso complejísimo pero yo no me resisto a arreglar el problema de esos árboles. Voy mucho por ahí Cristina y yo paseamos mucho por esa zona Cristina y yo somos paseantes nos dedicamos a pasear la ciudad y allí vamos inspeccionando cómo se van haciendo las cosas y bueno pues tengo que ver cómo lo hacemos de luego a esta señora le digo que el paso para los carros debe estar hundido por tanto aquello no lo permite lo vamos a arreglar pero yo creo que tenemos que ir más allá y ver cómo descubrimos la escultura cómo descubrimos aquel monumento cómo ponemos vegetación acorde con aquel parque porque los árboles no son propios de aquella zona. Estela, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Y felicitar al alcalde ¿qué puedo decir? Que es una maravilla de persona me gusta mucho me gusta mucho lo que dice sobre los parques infantiles que es muy importante y la suciedad de los perritos tristemente que hay por varios de ellos y bueno aparte de decirle que no tenemos la ciudad más hermosa del mundo claro que sí pero ¿por qué tenemos la ciudad más hermosa del mundo? Porque tenemos al mejor alcalde del mundo. Muchas gracias Estela Ahora sí que se viene arriba Estela Ahí ya me vengo arriba y Estela conmigo Estela se viene arriba conmigo Claro que sí muy orgullosa de tenerlo así que por muchos años más Muchas gracias Que digo está preciosa Muchas gracias Preciosa Hace 25 años que estoy aquí y cada día esto está mejor pero ya le digo gracias al alcalde que tenemos Muchas gracias Estela se lo agradezco muchísimo Bueno se lo merece se lo merece Buenas noches Buenas noches Bueno esto es lo que le hace a uno que trabaje 24 horas al día 365 días a la Le ha cambiado de cara al alcalde ahora mismo Sí porque es la satisfacción del trabajo reconocido y la gente que nos llamó y nos fue felicitando Lo que pasa es que Estela lo dice con tanta simpatía que nos venimos arriba todos Cristina se viene arriba todos porque ¿sabe qué sucede? Mire yo yo hoy me levanté a las seis y media de la mañana Le iba a decir que no lo dijera porque sus horarios y sus agendas Y cogí un avión a Madrid me fui a Madrid tuve una reunión di una rueda de prensa volví al avión de las cuatro no comí nada no comí llegué pasé rápidamente por casa tomé un poquito de queso me fui al despacho despaché toda la documentación que tenía tuve dos reuniones después me fui y tuve una reunión para tratar un tema de de planificación y una cuestión relacionada con con balaídos y después me vine por aquí casi once de la noche aquí estamos y aquí estamos y te dicen esto ya merece la pena si hace falta no se duerme Alcalde Marcos a través de Twitter le dice si se va a abrir la piscina de Teis Bueno a ver esto es un tema es un tema Marcos que yo lo quiero tratar con seriedad por eso voy a contar la verdad y a decir la verdad cada piscina cuesta medio millón de euros al año es decir nosotros subvencionamos las piscinas cada una en medio millón de euros al año porque las piscinas son muy caras entonces tenemos que medir mucho las piscinas es mucho dinero hay que hacerla y después mantenerla y mantenerla cuesta medio millón de euros nosotros tenemos en este momento una piscina en Teis que tiene todavía espacio vacante todavía puede ir más gente y de la piscina de Teis a la piscina de la ETA están casi juntas en consecuencia nosotros no vamos a abrir la piscina de la ETA hasta que esté cubierto el cupo que se le asigna de usuarios a la de Teis porque si abrimos la de la ETA hay que dedicarle medio millón de euros y de algún sitio tienen que salir es decir el dinero no se fabrica nosotros no tenemos una maquinita que le demos al dinero y el dinero sale y después esa piscina en esta situación porque como no la ponemos en uso porque cuesta dinero y hay espacio vacante en la piscina de Teis pues es un espacio que estamos dejando de usar claro hay muchas gimnastas que nos lo están pidiendo hay incluso de gimnasia que nos dicen oye esa zona donde está la piscina vendría muy bien para hacer gimnasia y claro hay muchos deportes la natación es uno pero hay otros y nosotros no podemos dejar un espacio tan importante inutilizado porque no podemos dedicarle medio millón de euros porque hay plazas vacías en otras piscinas y eso se entiende y yo estoy seguro de que Marcos lo entiende y entonces bueno pues estamos viendo a ver lo que hacemos pero a mi me gustaría que ese espacio donde está la piscina que no se usa en este momento lo pudiéramos dejar a club de gimnasia para que pudieran practicar gimnasia fundamentalmente la gimnasia en la que pensamos es gimnasia de chicas es la ritmica es la acrobática esto que hacen las chicas y que lo hacen muy bien por cierto hay grandes clubes en Vigo lo hacen maravillosamente bien y le estamos dando vueltas si algún día necesitamos abrir una piscina más quitamos la gimnasia de ahí la llevamos a otro sitio y si es preciso haremos otro pabellón nuevo pero en este momento no contemplo abrirla y contemplo dedicar ese espacio a clubes de gimnasia que son cientos y cientos miles de gimnastas que lo usarían Ramón muy buenas noches hola buenas noches cuéntenos que ya le escucha el alcalde y además tenemos muy poquito tiempo así que le pido brevedad bien procurar ser breve señor alcalde soy un vecino de Sampallo si y deseo felicitarle por las obras que ha hecho en la zona que va de las ánimas a Larieiro subiendo hacia Candeán si si pues el día que ya ha quedado precioso una zona incluso se hicieron plazas de aparcamiento se puso unos pasos elevados que limitan la velocidad de los coches correcto toda la carretera desfaltada pintada está de maravilla muchas gracias ahora lo que yo deseaba es que también Sampallo desde las ánimas hacia abajo hacia la avenida del aeropuerto pues ahí también tenemos la calle cabalaria si señor ahí tenemos pues desearía que se pudiéramos hacer algo parecido a lo de la vie sobre todo los pasos elevados porque los coches es un peligro bajan una velocidad bajan y suben si si y con nada haciendo un pasos elevados como han hecho en esa zona ese problema seguramente estaría resuelto correcto correcto y luego tenemos también un problema grande con los aparcamientos que sabe que es una calle estrecha cabalaria si si y aquí de vez en cuando aparece la policía local y nos mete cada multa que nos escaralla claro es que si el tráfico no barra y que hacemos Ramón que hacemos pero yo pienso que a lo mejor poniendo una dirección única o quizá algún sitio que se puede aprovechar porque hay un trozo de cera que no es cera que es un donde se escoge el agua de la lluvia si si se colocan unos tubos se podría tapar y hacer el aparcamiento si si comprende lo que digo si si perfectamente perfectamente porque ya digo aquí ya no tenemos los vecinos de aquí no tenemos prácticamente donde dejar el coche entonces claro uno sale de trabajar llega aquí a las 9 de la noche deja el coche y cuando llega el otro día por la mañana pues una multa joder y esto es la leche Ramón muchas gracias nada más vale pues nada gracias gracias muchas gracias Ramón le contesto muy rápido si la parte de Ánima Sadeiro queda bien vamos a atacar cabalaria también tengo muchas demandas me llegaron peticiones ya la estuve viendo la mayor parte de las cosas que van saliendo ya estamos en ellas ya lo estamos estudiando Ramón ya estamos viendo a ver como arreglamos cabalaria entonces la humanización y el arreglo es fácil los pasos resaltados que vamos a tener que poner por todo Vigo dan buen resultado evitan estos que se creen que van de rally pues claro cuando hay un paso resaltado cuidado que estropea el coche ay entonces no si hay riesgo de atropellar a alguien no importa eso no importa pero como ralle el coche y lo estropea en el paso resaltado ya paran y se acaba la velocidad pues si pues tiene razón Ramón tendremos que poner en la zona de cabalaria los pasos resaltados bueno tenemos que ver a ver la posibilidad de ampliar a través de yo cuando veo implantar estas cosas con Marcos me acuerdo siempre de la oposición que no quieren que hagamos humanizaciones que quieren que siga habiendo cunetas y los coches no pueden aparcar habrá que canalizar el agua en la cuneta tapar y tratar de meter una celita y meter algún aparcamiento porque claro la gente tiene que aparcar y yo no quiero que metan multas por eso Marcos vamos a estudiar a ver cabalaria ya le digo que sí que es una calle que tenemos en la previsión de su arreglo definitivo pero bueno vamos a ver como hacemos para proporcionar aparcamientos porque claro ya me doy cuenta si hay poco aparcamiento en la zona y llegas después de las 9 con el coche cuando llega Ramón y lo dejas allí y te aparece como una multa pues a menos no es lo mejor que te puede pasar esa noche no es lo mejor Alcalde buenas noches muchas gracias gracias Cristina un placer como siempre muchísimas gracias a ustedes ya saben que el próximo jueves aquí más vigo de cerca chau